Hola, mi nombre es Juan José Chávez. En la actualidad radicamos en Houston, Texas. Venimos, bueno, vengo de Guatemala, de una aldea que se llama Paxtocá, Totonicapán. Mi nombre es Victoria Sik. Igual, somos del departamento de Totonicapán, de una aldea que se llama Paxtocá, ¿verdad? Y de un paraje llamado Chisicuno. Vivimos, radicamos acá en Houston y de momento lo que nos estamos enfocando es a, trayéndoles trajes típicos a nuestra gente que nos radican acá. Vemos que la comunidad guatemalteca ha crecido grandemente, entonces, vemos nosotros de que es necesario pues tener algo, algo de Guatemala acá en Houston, para que nuestra gente se sientan cómodos, para que nuestra gente puedan vestir, traer la vestimenta de nuestras raíces hasta acá y es por eso que hemos buscado esta opción, hemos visto que podemos hacer esto y el resultado es que tenemos variedades y típicos victorias. La idea surgió, ¿verdad?, de querer estrenar un traje diferente, de querer, ¿verdad?, lucir algo diferente y entonces a mi persona surgió, ¿verdad?, traer algunos trajecitos, ¿verdad?, de Guatemala y la cual pues para mí es un honor lucir nuestro traje, es un placer, ¿verdad?, y en eso surgió, ¿verdad?, traer más trajes y venderlos y pues todo resultó bien. Y desde esa fecha hasta ahora pues a eso nos dedicamos, el diente de trajes típicos, ¿verdad? Nuestra meta es llegar a más personas, llegar, ¿verdad?, traer mejores, ¿verdad?, productos para nuestra gente, tratar de tener una variedad cada día más y más y ofrecerles lo que a ellos, ¿verdad?, lo que ellos necesiten. Nuestra Guatemala, el traer lo que es lo nuestro para mí es recordar mi niñez, recordar mi cultura y siempre para mí es un dicho, ¿verdad?, recordar es vivirlo y allá he vivido mi niñez, allá he tenido más, ahí sí que lo mejor de mi vida, lo de mi niñez. Entonces, para mí significa mucho Guatemala, es un orgullo para mí realmente, allá me he educado y al escuchar siquiera el himno nacional, ahí son recuerdos encontrados. Un saludo muy especial a mi familia de Guatemala, a mi papá, Gabino Chávez, que él también vive allá en Pastocato, donde capaz, a mis hermanas, Antonia y Ángela, que son la familia que yo tengo allá. Así es, y más que todo a mi persona, realmente le mandamos, verdad, un cordial saludo al equipo de Variedades y Típicos Victorias, muchas gracias a cada uno de ellos, ¿verdad?, y gracias inclusive a nuestros seguidores de Guatemala, que ya varios también nos escriben, de Quetzaltenango, Salcajá, hay varios, ¿verdad?, muchas gracias a todos y saluditos a toda la familia, ¿verdad?, que radican, que están en Guatemala, que tienen la bendición de estar allá, que le sigan echando ganas, ¿verdad?, y seguir adelante.